Hola, en esta ocasión queremos mostraros el programa Blue Leaf Más Fusarium, una enfermedad que provoca muchos daños a los agricultores que lo sufren, tanto en el suelo como en vía aérea. Este programa Blue Leaf Más Fusarium engloba las resistencias ya conocidas de Blue Leaf como amarilleo y oidio, pero centrémonos en el fusarium, que nos puede causar daños muy grandes, incluso hasta un 60% de la pérdida de nuestra producción si nos da un ataque fuerte. ¿Qué soluciones tenemos? ¿Qué soluciones engloba este programa? Podemos atacar este problema por dos vías. Por un lado, variedades con resistencia a fusarium. Para eso tenemos Forami, una variedad recomendada para ciclo temprano y medio con la resistencia genética a fusarium, para resolver el problema de este hongo tanto en suelo como en vía aérea. Y para siembras medias y tardías tenemos Fornax, una variedad que también tiene la resistencia genética a fusarium para solventar de la misma manera este problema. Aquí podemos ver síntomas muy claros de fusarium frente a una variedad resistente, en este caso Forami. La diferencia es abismal y la resistencia funciona. Aquí podemos ver en detalle los diferentes ciclos de siembra y trasplantes de estas variedades. Y también podemos ver otra parte de la solución que tenemos para fusarium. Hay gente, agricultores, que tenéis problemas porque tenéis suelos muy pesados, suelos muy cansados o aguas muy duras y necesitáis un aporte extra. Para eso, la solución que ofrecemos desde Rift One en este programa Blue Leaf más fusarium serían los porta injertos, desde calabazas a pies de pepino. Tendríamos Cobalt como pie de calabaza, recomendado para suelos muy pesados y suelos muy salinos y sobre todo en ciclos de calor. Y por otro lado, pie de pepino, afine y nuestra nueva variedad combine con resistencia aparte a Pitium. Con estas variedades de pie de pepino, vamos a solventar esa pérdida de vigor que las calabazas tienen en invierno. Quiero decir con esto, si tenemos que injertar porque tenemos problemas de fusarium y queremos un extra de vigor, siempre los pies de pepino en ciclo tardío van a ser los más recomendados. Si queréis ampliar información, ver vídeos y diferentes características de nuestras diferentes variedades con resistencia fusarium, así como de los porta, no dejéis de visitar www.innovamos.es y allí encontraréis en detalle mucha más información.